sean bienvenidos a un nuevo vídeo de las rutas de guío ya nos encontramos en el mercado de animales aquí en tenancingo estado de méxico vean así comenzamos con estos cerrazos de los amigos del trailer que traen el suizo cimental charol brahman prende todo un poquito amigos en buenas cruzas échense una vueltecita también quiero mandarles un saludo a todos sus amigos seguidores de la unión americana también de honduras latinoamérica gracias por seguir nuestros vídeos pues vean qué buenos desearrazos traen pues no se despeguen de este vídeo apenas comienza amigos y Miren amigos si hay becerritos De 8 mil pesitos, 12 mil Y 14 mil más grande Muy buena calidad Lo que están trayendo estos amigos Ya los conocen, son los amigos de los becerritos Muy bien amigos, sean sus patrones Los amigos de aquí de Tik Tok Hoy traen muy buenos cerros Vean que chuladas Hoy traen mucho brámano, amigos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amigos, miren el toro sardo ¿Se acuerdan de este toro? Pues aquí está todavía la venta amigos Ya viene pues más, más lleno Qué chulada Ahí les dejamos el número amigos Para que se lleguen a comunicar Por si a alguien de ustedes le interesa Pues vean, chulada, chulada De toro sardo Sardo negro Y pues, si no, miren aquí Aquí tienen más Los cerros suizos Tenemos los becerritos suizos Que pues no, no fallan ¿Cuánto es ese? Con becerras Ah, son becerritas ¿Es en cuánto? 9 y medio Está amigos, 9 y medio Echenle una llamadita A nuestro amigo Ya tienen ahí el número Se los vamos a estar dejando Y pues si alguno les gusta De estos, miren Uy, chulada De becerros amigos Miren lo que hemos encontrado Esa es chulada De toro Puro, puro calidad No está Yo creo que no está El ganadero Amigos, miren Este becerro Que hoy llega aquí también A la plaza 14.500 Estamos escuchando Lo que está pidiendo el ganadero No le han llegado No le han llegado Los compradores Espero que se venda Y pues lo que andan Nosotros buscando amigos Son becerros Pues aquí hay más Miren Está a dar la vuelta Estos Si mental Se encuentra aquí No está el ganadero Pero vean Muy buena Muy buen becerro Que está aquí Muy chulo, eh Muy bueno Lástima que no está el ganadero Y ya este amigo Ya compró Este becerrito Qué chulada del ganado Los amigos Meden de 19.000 Muy bueno Te duele el pulmón Los pies te arden La verdad Los nervios Dolor de cabeza Mareos Ya te dijeron Que tienes migraña No es migraña Señor Son los nervios Contróle Pues mira amigos Hemos encontrado aquí Estos Cerros Pintos Son de muy buena clase Son cas La mayoría Son puros Están altos Están muy buenos Para lo que son Las vacas Vacas de Chera Está pidiendo 42 El para amigos O 1 22 Como ustedes gusten Que lo vean Que lo vean De las caderas Vean Son Son todos pequeños Como les comentaba Quien es nuestro amigo Ganadero ¿Cómo se llama por ahí? Que le puedan luego Luego agarrar las muñecas ¿No? ¿Cuánto? Sí ¿Ah? Esto me da miedo Ahora Sí Pues miren Es la calidad Que soy Está entrando aquí A Terancingo Les comentaba Que son Todos muy buenos Ya está Que vengan Y se acerquen Y nos compren ¿Verdad? Que los compren Vamos a dar Aquí precio Lo da Es precio De Ahora sí De Si de eso Se trata De que Que se acabe Directo Ahí está Precio directo Con Con el ganadero Amigos Este nos gustó Mucho Chulada Chulada De Esta becerrito Amigos Un buen becerro Se van a llevar De buena calidad Vénganse aquí Al mercado De Terancingo Son mancitos Son feo Es verdad Es de casa Sí Pues miren amigos Buenos becerros Que hoy Que hoy trae Nuestro amigo Igual también trae Estas Serras Un buen becerro Y pues acá el becerrito Seis mil quinientos Amigos Aquí se encuentra Este toro Que está pidiendo Veintiuno Ochocientos Es a tratar Pero eso es lo que está pidiendo El ganadero Comentaba que ya está bueno Pues para la carne También trae Este suizo Helado Rosadito Lo que nos comenta Él Está pidiendo Veintiuno Pesitos Pues ese es el precio Que onda corriendo aquí En la plaza De Terancingo Amigos ¿Cuántos Charol? Veintidós Pido Está chingón Veintidós Doce Pues hemos encontrado Este caballo Pinto Está pidiendo Trece mil Pesitos El amigo Ganadero Nos comenta Que es bueno Para lo que es El trabajo Del campo Espero que se lo lleve Este amigo Que ya ha estado Pues insistente En llevárselo Pues miren amigos Estos torazos Que se encuentran aquí Ya están buenos Directamente Para la carne Yo siento que se andan Importando Sus 530 520 kilos Muy buenos No hasta el ganadero Para saber En qué precio Andan Vean Este ganadero Tiene todo un poco Tiene unos toros Para la carne También trae estos Becerros Veinticuatro mil Están tratando Este becerro Que se encuentra Aquí la mitad Vamos a ver Si se lo llevan O cancelan Si atrapa Amigos ¿Cuál vale el becerrito Patrón? 15 8 Está buena 15 mil El bramo La vaquilla Vamos al ganadero Pero miren Está muy buena Muy buena está Esta vaca No sabemos Si está leche ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 10 Esto ya ¿Cuánto sale? 10, 500 ¿Cuántos partos trae? Apenas va Segundo Segundo A la cunada Ah ya está Por eso se ve el lubre Un poco seco Si ¿Cuánto sale el patrillo? Estoy pidiendo Llevaros A tratar ¿Cuánto sale el patrillo? ¿Cuántos años Tiene este? Tendrá año y medio Con mucho Ah Ya se ve que va a quedar Bien bueno No va a quedar Cabrón Está cruzado ¿Está cruzado y todo? Si Si Se ve Acaba de entrar En el placer 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 24 por el par Los trajo Este ganadero El placer 14,000 y 13,000 pesos se está pidiendo por estos deserros les comento el precio del chilo en báscula corre a 58 pesitos todavía se mantiene en este mercado de aquí de Ternacingo y esperemos que tengan más ventas nuestros amigos ganaderos si te duele el pulmón, si te duele la espalda, si te duele la cintura, si te duele bastante los brazos, las piernas, no aguantas caminar ¿cuál está el pinto amigo? amigo ¿te como? hay de precios el tegrito cuento, es de la misma raza de esos, miren mucha gente lo veo con el principio de la joya y la parálisis señor, tómate una tableta ahorita tienen enteros madres, los traigo para los inventarios, valen 2,500 y estos miren uno, son 30,200, 1000, $6200 miren amigos sal, que gallo, no puedes caminar el cabello, $16,000 pesos amigos y pues aqui hay mas, mas gallitos miren, esto ya anda con presta y menos nada de gallos, pues aqui amigos les voy a compartir el numero por si ustedes se llegan a publicar si tienen que traerle algún gallito, es lo que nos trae, igual las gallinas miren, las gallinas son buenas para lo que es el huevo, por si esta un poquito caro son las gallinas, para las articulaciones, dolores musculares yo he visto personas que a veces, la verdad es que no se sientan, ya no pueden parar son las piáticas de la persona verdad, que tiene el neumatismo crónico hay personas que ya no pueden andar este de acá, esta bien largo son que sus 120 kilos esta bueno esta bueno para las carnitas esta bueno esta amigos miren, nos copiamos aqui con los cuercos 1200 esta pidiendo es todo el sagrado día yo les recomiendo antes de estudiar una gotita en cada ojo después del estudio otra gotita en cada ojo por si alguno de ustedes se quiere pues animar a comprar echen una llamadita muchos ya lo conocen pura calidad amigos calidad de buenos amigos como pudieron observar entró muy poco ganado pero es lo que traemos para ustedes espero que el próximo domingo se llegue a mejorar y traerles más precios nos despedimos desde el mercado de animales aquí en Tenan 5 adelante v